Te llamaba, te llamaba, sola y triste, pero nunca estaba, nunca estaba, y perdí. Perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo, y solo hay una vida, vida, vida por vivir. Camino y camino, pero no levanto el vuelo, levanto castillo de ilusiones y sueños con mis manos, solo en mi silencio, y volar y acariciar el cielo con mis manos, y olvidar mi dolor, inventar horizontes nuevos, y cantar hasta romper mi voz, gritando y vencer al amor. Y vencer al amor.